Si estudias inglés vas a poder escribir a Hogwarts preguntar que onda con tu carta hay una lechuza que está haciendo mal su trabajo pero a quien se le ocurrió poner lechuzas a repartir cartas confundieron Uruguay con Paraguay que le pase a un extranjero no le va a pasar una lechuza En el Black Friday de la Alianza tenemos grandes descuentos para que llegues hasta donde vos quieras vení este 25 de noviembre y elegilos cuanto más temprano, más alto puede ser el descuento